¡Hola! Hoy estamos haciendo guacamole. Los ingredientes son 3 aguicantes medianos o 4 pequeños 1 tomate firme, finalmente cortado en cubos 1 mitad cebolla blanca 1 mitad taza de cilantro picado 2 chucharadas de jugo fresco de limón o lima Sal y pimienta, opcional a gusto. Primero, abre los avocados y saca la carne. Segundo, usa una cuchara para quitar el hoyo. Tercero, quita la carne con un cuchillo. Cuatro, machaca la carne con un cuchara. Pone uno tomate firme, finalmente cortado en cubos en un bol. Añadeo una mitad cebolla blanca. Añadeo una mitad taza de cilantro picado. Cebolla blanca, tomate y cilantro. Añadeo dos chucharadas de jugo fresco de limón o lima y pone en el mismo bol. Jugo de limón. Jugo de lima. Añadeo un poco de sal y pimienta al gusto. Mezcla todos los ingredientes adjuntos. No deje el guacamole fuera. Y no corte tu dedo con un cuchillo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!